bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado sobre bueno un vehículo que se apaga el motor se intenta volver a encender el motor prender el motor y no arranca vale en cambio si espera un rato arranca a ver la pregunta bueno tengo un problema con un maindra cuando lo apago no me arranca y tengo que dejarlo un rato y después arranca a ver ahí el fallo va a venir del sensor del árbol de levas lo que sería el el cmp vale a ver esta pieza cuando empieza a fallar vais circulando aunque esté fallando no suele haber mayor problema en la mayoría de los vehículos salvo casos esporádicos pero cuando paráis el motor estando el motor caliente giráis el contacto para intentar arrancar y no os deja arrancar en cambio si esperáis un rato cuando el motor frío la pieza fría el sensor se ha enfriado os deja arrancar vale entonces bueno dejaré un enlace de un vídeo que hice hace muchísimo tiempo de una comprobación muy sencilla en cambio si fallaría el sensor por ejemplo de posición del cigüeñal el ckp vale si falla este sensor os vais circulando con el vehículo y el vehículo se puede parar perfectamente vale vais circulando y se para entonces intentáis otra vez arrancar y el vehículo no arranca o sea el motor no arranca esperáis un rato y arranca vale ahí lo que ha pasado es que se ha enfriado el motor y se ha enfriado también la pieza vale eso es por unas dilataciones que ocurren en los dentro de lo que es el bobinado de los sensores cuando empiezan a fallar vale como digo ahí la prueba es una prueba un vídeo que hice que serviría tanto para uno como para otro que es enfriar la pieza e instalarla al momento y si veis que arranca pues ya sabéis de dónde viene el problema que hay que cambiar esta pieza vale bueno pues espero que este vídeo os haya aclarado alguna duda y si es así pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal